De los cantadores especialistas en estos estilos, hay dos que los conservan en toda su pureza, aunque de alguna manera lo hayan enriquecido con apartaciones musicales y expresivas. Son Paco Toronjo y Pepe Rivera. Paco Toronjo nació en Alosno y vive desde hace bastantes años en Madrid, trabajando en tablao. Es uno de los cantadores que más ha contribuido a la difusión de los fandangos de Huelva, tanto en discos como en actuaciones personales, dándole a estos estilos un matiz aflamencao y de desgarro que lo diferencian de los demás tipos de fandangos, aunque conservándolos en toda su pureza. La libertad A ese pobre pajarito Le han robado la libertad Aunque siempre está cantando No es alegre su cantar ¿Quién sabe si está llorando? No es alegre su cantar Un saludo A eso A eso A eso Subtítulos No es alegre su cantar Tiene compasión de mí Estoy queriéndole ver A quien no me quiera a mí Ni una amiga siquiera Tu cara Hizo Dios como modelo La nieve para tu cara Para tus ojos el cielo Para tus labios rayar Y el oro para tus dedos